... Si voy yo, he listo... Ahí nomás... Si, yo creo que si no, cerquémonos para que se escuche... Ya... Si no, cerquémonos para que se escuche un poco de performance, y luego un poco de ganar un equipo... ...ahora le salida por que se le va a muerir... ...y... ...de esta circunstancia es varias formas... ...es bạn que no vivió... ...es parte en silencio... ...es parte... ...ni independencia... Y yo le resucitaré, y yo le resucitaré, y yo le resucitaré en el día final. Y yo le resucitaré, y yo le resucitaré, y yo le resucitaré en el día final. Vamos a cumplir el deber cristiano de la sepultura del cuerpo de Migueles. Lleno de confianza, suplicemos a Dios, pues toda criatura vive para él. Que Dios lo resucite con el poder de su espíritu, y incorpore la asamblea de los santos en su reino. Y el Señor sea misericordioso al juzgarlo. Que libre del dominio de la muerte, y perdonado de toda culpa, se reconcile con Dios nuestro Padre. Y que Cristo Jesús, buen Pastor, lo reconozca entre sus ovejas. Lo conduzca sobre sus hombros a la morada del gozo sin fin. Y allí, con todos los santos, pueda glorificar a Dios por toda la eternidad. Amén. 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 Volveré otra vez para llevarnos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. ¿Ya conocen el camino del lugar a donde voy? Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Esta es palabra del Señor. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. Hoy día todos nosotros estamos como este Tomás, que nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa con la comunidad? ¿Qué pasa con la fundación? ¿Qué pasa con la comunidad? El Señor le respondió a Tomás, a un cuadro, no lo hace tan directamente, porque Tomás se estaba preguntando una receta. Dime concretamente, ¿dónde vas una dirección? Dame un plano para poder hacer lo que tú me dices. Sin embargo, Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pareciera que no lo responde, pero sí, está respondiendo claramente. ¿Qué vamos a hacer ahora? La respuesta es, yo soy camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Lo mismo, el mismo Jesús que transformó la vida del Miguel, la vida de toda la familia, que transformó la vida de mucha gente en la calle, ese mismo Jesús es el que sigue caminando con nosotros. El que nos va cuidando, nos va a proteger, el mismo Jesús que va a hacer que esta semilla de hermandad que el Miguel fue esparciendo durante todos estos años de muchos frutos. Con mucho dolor en el corazón, hoy día le decimos al Miguel, hasta pronto. Y como decía el domingo, nos invito a que repitamos las palabras que tantas veces él decía una y otra vez. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibid su alma y presentadla ante el Altísimo. Venid a su encuentro, santos de Dios, salid a su encuentro, ángeles del Señor. Recibid su alma y presentadla ante el Altísimo. Cristo que te llamó, te recibe, los ángeles te conduzcan a la morada de los santos. Recibid su alma y presentadla ante el Altísimo. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz de la eternidad. Recibid su alma y presentadla ante el Altísimo. Padre de bondad, en tus manos encomendamos el alma de este hijo tuyo, Miguel. Firmes en la esperanza de que resucitará con Cristo en el último día, con todos los que murieron en su amistad. Te damos gracias por todos los beneficios con que los favoreciste en esta vida. Y que para nosotros fueron un gran signo de tu bondad y del poder de Jesucristo, por quien concedes al mundo todos los bienes. Padre bueno, bendice el resto de Miguel. Bendice este sepulcro donde vaya a descansar. Hasta que tú vengas al final de los tiempos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miguel, al paraíso te lleven los ángeles. A tu llegada te reciban los mártires y te introduzcan en la santa ciudad de Dios. Que el coro de los ángeles te reciba. Y junto con Lázaro, que fue pobre en otro tiempo, goces del descanso eterno. Dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Amén. Y yo le resucitaré, y yo le resucitaré, y yo le resucitaré en el día final. Vamos a comentar a todas las familias y hermanos de Santísima Virgen. Vamos a también a poner en la mano de la Virgen a la fundación. A todos los miembros, a todos los voluntarios. Para que la tarea que a través de Miguel comenzó, el Señor, a través de la Virgen también la acompañe. Acompañe a los que sufren, hoy día está despedida, una despedida. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Edita tú eres entre todas las mujeres. Fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Defienda sobre usted y nos acompaña para siempre. Amén. Hemos celebrado hace muy poco tiempo la pasión, la muerte, la resurrección del Señor en circunstancias muy particulares. Hoy día también celebramos lo mismo, la muerte y la resurrección del Miguel. Que Él nos rapida, nos acompaña, nos dé ánimo, mucha esperanza y nos ayude a sobrellevar este dolor. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Gracias. 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 Bueno, yo también quiero darles la gracia a mi hermano, mi amigo, el cual en cada momento que camine junto a él siempre teníamos un puro propósito, ayudar. Creo que estando en conversión yo quería conocer al Señor. No lo conocí en la iglesia, no lo conocí en la calle En el más desvalido Era el que tenía hambre, frío y sed Yo no sabía lo que era eso Y lo aprendí con él Me enseñó cómo tratar los chiquillos de la calle Su psicología, todo eso Buen amigo, buen hermano Buen padre Te quiero darles las gracias Te quiero darte las gracias, Miguel, por él Por haber estado en mi camino Por haberme topado de tu mano y poder seguir caminando Este caminar que me hiciste ser el hombre que soy ahora Porque si bien es cierto, cuando llegué Andaba por los tumbos, no sabía ni para dónde ir Y tú me interesaste el camino, Valdivia Como siempre te dije, Valdivia Tú me interesaste el camino Abosejaste en los momentos exactos Cuando yo quería quizás a lo mejor irme Y tú me tomaste de la mano y dices, vamos adelante Tú podías salir adelante Siempre tuve el apoyo tuyo, Valdivia Y lo voy a tener siempre, hermano Gracias, hermano Porque gracias a ti soy lo que soy ahora Gracias, señor Gracias, señor Yo voy a decir unas palabras Que ese es uno de los momentos más chistes de mi vida Mi hermano, fue un orgullo para mí No se merecía esto Que no me perdone, pero no tengo mucha rabia con él Mucha pena Decirle a diario de la camina, de la calle Que cuente con todo mi apoyo Todo lo que necesite, por favor Cuente conmigo Un consejo No solamente tengo parte de una serie Yo voy a estar siempre con ustedes Recordar a mi hermano como el loco Yo les fui al loco Yo les voy a aprender Yo les voy a aprender valores de él Por ejemplo, para mí Y estoy muy mal Pero sé que ya está bien Estás con mi viejo Y te amo, te amo Y luego vamos a estar juntos Gracias, señor Gracias, señor Yo también le voy a contar las palabras Yo me siento muy orgulloso de la persona Que él llegó a ser Nunca pensé que tanta gente Que tenía tanto cariño Como se lo vi en estos días Que él estuvo hospitalizado Nací de tiempo Un excelente padre Abuelo Y esposo Porque siempre fue muy preocupado de nosotros Aunque la gente afuera no hubiera dejado en la casa de otra De otra forma Y decirle Llevo un pollo y ella iba a cumplir con él 36 años Junto Y decirle que lo amo Lo voy a extrañar mucho, mucho, mucho Sé que no estoy Bueno, muy andame Sé que estoy descansando Porque el último día Sufía demasiado Demasiado Sé que si las cosas fuera algo Yo sé que ahora en estos momentos Él está con sus papás y el señor Decirle que nosotros vamos a estar bien Y vamos a seguir lo que él dejó Vamos a seguir luchando por lo que él dejó Como familia no lo vamos a dejar tirado Vamos a seguir tirando manos de tu mano Porque él mira bien lo que a mí me gusta es eso Y decirle No por qué le alcancé a decir antes de todo Que lo amaba mucho Porque yo soy media apática Pero una semana Aunque tú Un día antes que lo hospitalizaron Le dije cuánto lo amaba Y quiero recogir más Pero yo mucho Lo siento feliz Gracias Gracias señor Bueno, yo también quiero decirle a mi papá Decirle que me siento muy orgullosa Del hombre que se convirtió De la familia que formamos Es un orgullo para sus nietos Es un orgullo para sus hijos Tiene una obra muy linda Que el señor algo vio en él Y lo usó Para mostrarle este ministerio Y quiero decirle que no se preocupen Porque ese ministerio va a conseguir Lo mejor de nosotros La excelencia para el trabajo Que él hacía para Dios Porque él siempre dijo Que su trabajo lo hacía para Dios Y nosotros eso vamos a continuar Así que le puedo decir Que se vaya muy en paz Que esté muy tranquilo Que lo amamos con el corazón Y que es un ejemplo Para todos nuestros Gracias señor Gracias señor Paz Él siempre me decía Que fui El hijo que nunca tuvo Y que siempre quiso tener Y yo le agradezco Porque él fue El mejor papá Que hemos tenido Quiero agradecerle A la gente que está acá Quiero pedirle a las familias A los amigos Las personas en la fundación Que estén tranquilos Porque el papá El papá está feliz Está descansando Y él plantó una semilla En todos nosotros Y en todo aquel que lo conoció Él sembró Sembró muchas cosas buenas Se fue de este mundo en paz Redimió todo lo malo Que pudo haber hecho Y lo transformó En la mejor obra del niño conocido Él siempre Siempre me recordaba una cosa Que dijo Jesús Que él vino Él no vino a ser servido Él vino a servir Y siempre me decía lo mismo Me sorprende la capacidad Que puede tener una persona De entregar su vida A un post De los demás Y eso me Me enorgullece mucho de él Yo estoy tranquilo Le pido eso a mi familia A mi mamá Porque él fue una muy buena persona Y él ahora está descansando Y está En las mejores condiciones Que puede haber estado Está con su familia Con su padre Con su madre Con su hermano Y él nunca nos va a dejar Muchas gracias papá Muchas gracias Gracias señora Yo también le quiero dar las gracias Por ser abiertos Que yo no era hija de ella Y de mi tía Siempre Me quitaron como una hija más Nunca me sentí En diferencia Con mi clima Cuando llegó el pinciso Después tan poco Ya que me sentí Parte de la familia Y darle la gracia Porque Desde que tengo otro De Abastón Desde los 11 años Que Andaba con su termo Con 6 años Para que él alcanzara Y para ayudar Ayudaba Ayudaba Andábamos Recorríamos hasta la vega Hasta las 5 de la mañana Chicas Pero Es lo más bonito Que me pudo haber dejado Como enseñanza Y darle la grasa Por haber estado En los momentos Que mi papá no estaba Porque a mí me gustaba Estar con ellos Yo me sentí con ellos Y El tiempo Que era mi segundo papá Y la que mi segunda mamá Y la que mi segunda mamá Y la que mi segunda mamá Todo lo que hizo por mí Y yo siento Que estoy Orgullosa de él De la persona Que él fue Y que se vaya tranquilo Que nosotros No vamos a dejar A la llave Ni a la cama 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 Gracias señor Gracias señor Gracias señor Yo también quiero Hacer una acción de gracias A Dios Por 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 Miguel Por lo que Ha significado En Renca En Retiro de Conversión En la parroquia Y también Personalmente El testimonio Que me tocó Ver Desentrega De como decía él Que el Espíritu Santo Los amarró Los convirtió En un retiro Me impresionaba Escucharlo Cuando hablaba Del corazón Cuando compartía Su conversión Como el Señor Lo tocó Y como él se dejó Realmente tocar Por el Señor Convertir En 180 grados Diríamos Siempre me impresionaba Las pocas veces Que me tocó Hacer la ruta De calle Con él El amor El cariño Con cada uno De nuestros hermanos Que estaban ahí Tirados En la calle Con frío Con cuánta paciencia Se acercaban Cómo los conocía Por el nombre Prácticamente A cada uno Realmente Realmente a mí Me sobrecogía Verlo Esa dedicación Ese esfuerzo Y pensaba Que se cumple en él Como en poca gente El evangelio De San Mateo Capítulo 25 Porque tuve Porque tuve hambre Porque tuve hambre Y me diste de comer Porque estaba desnudo Y me vestiste Porque no tenía Donde alojar Y me acogiste Ven bendito a mi Padre A poseer el reino De los cielos Que yo te tenía preparado Desde la creación Del mundo Por eso que también Él le puso Cristo de la noche Porque a quien Él veía En cada hermano A Cristo Entonces Jackie A mí A Karen A la nieta Qué bonito es En medio del dolor grande Poder Quedarnos con ese testimonio De tanta fuerza De tanta radicalidad Tanto amor a Dios Y sigamos Digamos Los pasos De Miguel Con esa fuerza Con esa entrega Me impresionó mucho Que justo Ayer Y para Dios No hay casualidades Justo ayer En la capilla Guadalupe Se abría un albergue La primera vez Con la municipalidad Con la capilla Y yo decía Chuta Miguel partiendo Y abriéndose Este albergue Tras los huelles De lo que él ha hecho Así que lo sentí También como Un signo De Miguel Que desde el cielo Nos acompaña Y nos ayuda Así que Démoslele gracias Gracias Señor Por lo que él nos ha entregado Gracias Señor Gracias Señor ¿En la parte Me gustaría que tenga La oportunidad De conocerla? Me gustaría que también Nos cuida Todos nosotros De que también Continúe La fundación La fundación Porque No 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 tengo De haber muerto Aquí En los representados Y nos hacemos Haciendo Trabajo El proyecto Gracias Amén 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 Amén. Me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.